Gran madrugón de autoservicio La Quinta, descuentos del 10 al 70%. Ese es el momento en el que las autoridades llegan hasta el lugar donde se escondía el presunto autor material del crimen de Eduardo Zanabria, registrado en el barrio Kennedy. La Policía Nacional inicia un despliegue y unas labores de investigación, un cierre, algunas vías principales y logra la captura de un individuo quien se movilizaba en una motocicleta. Posteriormente, gracias a la colaboración de la ciudadanía, gracias a nuestra red de cooperantes y nuestras redes de apoyo, logramos insistivamente lograr la captura de la persona que se movilizaba, quien iba conduciendo la motocicleta y quien fue quien le disparó a la persona a la que le causó la muerte. En este momento se va a ser judicializada por porte ilegal y fabricación de armas de fuego. El hombre que viste camisa azul clara se escondía en una vivienda de la Comuna 7 de la ciudad. El presunto sicario fue capturado minutos después de haber sido detenido, quien iba manejando la moto que utilizaron para cometer el crimen. Este individuo se encontraba en el sector del barrio Villarellis. Esto logramos hacer un trabajo mancomunado y acertado con el personal del CTI, de la Fiscalía General de Nación, mediante orden de allanamiento para lograr la captura y judicialización de esta persona. El oficial agregó que ya se tienen algunos resultados de la investigación de este omiso. Todo parece ser que obedece a algún tipo de retaliación entre dos personas, entre dos grupos, que habían tenido una discusión semanas antes y debido a esto hubo algún tipo de intolerancia, algún tipo de reproche, porque la persona que capturamos no presenta ningún tipo de antecedente. Los capturados en este caso no presentan antecedentes judiciales.